Hola amigos y familia, bienvenidos a Minimal Beats, yo soy Diego Pérez, toco la batería y en este video voy a hablar acerca de mi experiencia del ensamble Classic Overdrive en este video van a encontrar clips de mi experiencia en ensayos, shows en vivo y otras entrevistas que yo hice a los integrantes de la banda espero que estén atentos y disfruten Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video